Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra Navidad, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada, nada ha cambiado. Las lucecitas de mi árbol, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo, sin ti.